Conecta con la presencia de Dios Existe una presencia dentro de ti, es la fuerza de vida que te conectó en la primera inhalación de aire al nacer Es la fuerza de vida que estás respirando ahora, es el amor, la paz, la prosperidad, la armonía que te han sido regaladas Conecta y siente con esta presencia de vida, haz pausa, cierra los ojos, relájate, deja ir aquellos pensamientos de escasez Enfócate y ve más allá de tu interior Es en este instante donde manifiestas dentro de ti la presencia de pureza, de equilibrio y de paz Es decir, es aquí donde conectas con el corazón de Dios Gracias, gracias, gracias